¿Te acuerdas de mí? Viní a Bogano en busca de mi viejo maestro, Eno Córdoba. Hola, a ti también. Bien, supongo que los dos habréis pasado mucho tiempo solos en ese planeta. Se marcharía justo después de que te activaran. ¿Recuerdas lo último que te dijo Córdoba? Buena suerte, Jedi. Que la fuerza te acompañe. El diario para Cal. ¿Nada más? Siéntate, chaval. Vamos a aterrizar. Esto pinta mal. Con las defensas que tienen, los trucos de siempre no van a servir. Puedo ayudar. ¿Qué propones? Un ritual. Ocultará la nave. Espero. ¿Un ritual? Se le dan muy bien estas cosas. Espera para el carro un momento. A ver, ¿qué necesitas? Un sacrificio. Con uno de tus brazos bastará. ¿Qué? No pongas esa cara. Vamos, acompáñame. Hermanas, madre, dadme vuestra fuerza. Hermanas, madre, dadme vuestra fuerza. No sé qué hace, pero funciona. ¿Qué posibilidades tenemos? Apuesto por ti, chaval. Vamos, colega. Cuando estemos dentro, bajaré su nivel de defensa y sabotearé sus sensores para que la Mantis nos saque de ahí. Tú busca el holocron. ¿No vamos a ir juntos? Siento la llamada. La vida de los niños de Salista está en juego. Pase lo que pase ahí, veas lo que veas. No te preocupes por mí. Tú, cógelo, Isan. Llegamos a la fortaleza. Es la hora. No te preocupes por mí. No te preocupes por mí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Objetivo prioritario, fuego. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Me acerco ¡¿Quién es? ¡Ve un enemigo! ¡Disparad! ¡Un segundo! ¡Machacadlo! ¡Agachad la cabeza! ¡No puedo hacer esto yo solo! ¡Tú puedes, bebé! Es como el dojo del templo yedai. Pero mal. Corrompido. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos ventaja! ¡Los fuertes sobreviven! ¡Estás muy verde! ¡Que alguien lo elimine! ¡A por él! ¡Nos las pagará! ¡A por él! ¡Fuego! ¡No pasará al presupuesto! ¡Viene a uno de los nuestros! ¡No me das miedo! ¡Eres rápido! ¡Bien por ti! ¡Que alguien es de mí! ¡Tenemos que ganar! ¡No dejéis que huya! ¡No puedes con todos nosotros! ¡No podemos ganar! ¡Oh, sí! ¡Lucha! ¡Estás sufriendo! ¡Ayuda, por favor! ¡Oponente tirando heridas! ¡Integridad en peligro! ¡Te disfruto el lube de fuente! ¡Te vamos a derrotar! ¡Tú es la voluntad del esperador! ¡Me ha alcanzado! ¡Regulad! ¡Puerta, te presento a Belén! ¡Impecable! ¡Empecable! ¡Puerta, te presento a Belén! ¡Puerta, te presento a Belén! ¡Suscríbete! ¡El Jedi en el ala de interrogatorios! ¡Acércate, Scoria Jedi! ¡Eres un cobarde! ¡Mantened la historia! ¡Apuntando! ¡Ah! ¡Maldito traidor! ¡Los débiles merecen salir! ¡Cuidado! ¡Ese era el último! ¡Cal! Estoy cerca, pero atrapada tras una compuerta. ¡Busca una consola cerca! ¡Apuntando! ¡Maldito traidor! ¡Za! ¡Está! ¡Apuntando! ¡Vamos! Ha sido impresionante. ¿Cómo te encuentras? No te preocupes por mí, tenemos trabajo. Aún así, sienta bien destruir este sitio. En esta prisión nos retuvieron. Ojalá aún quedara alguien que salvar. Siento que hayamos vuelto aquí. Y yo, pero... Lo cierto es que no teníamos elección. Lo entiendo. Sigamos adelante. Sí, acabemos con esto. ¿Señales de Trila? No, aún no. El holocrón está en la cámara de interrogatorios. Es el lugar más seguro de toda la fortaleza. Abriré el camino hacia el holocrón. Coge el holocrón. Distraeré a los refuerzos y me uniré a ti pronto. Siempre encuentras cosas. Un turbo ascensor. Quizás sea nuestra salida. No. 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 Es una salida de uno. Gracias por ser mi amigo. Jamás he visto nada igual. Es avanzado hasta para el imperio. Los torturaron, los doblegaron y los... ...convirtieron al lado oscuro. Tú puedes, B.T. Nada te detiene. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No puedes ganar. Voy a disfrutar acabando contigo. Retuércete de agonía. Trila, he visto lo que te pasó. Has sufrido muchísimo. No es tarde para superarlo. ¿Superarlo? Soy más fuerte gracias al dolor que siento. Sabía que volverías a por esto. ¿No das las gracias? No permitiré que te vayas de aquí con vida. ¡Esto no cambiará nada! ¡Suscríbete! 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 ¡Caela! Tengo el holocron. Lo tengo que hacer yo. Se acabó, Trila Nada se acaba del todo Esta lucha se acabó Conozco la oscuridad que te devora por dentro Y cada día elegimos entre alimentarla o combatirla ¡Ya es tarde, Sir! No, no lo es Sé que las decisiones que tomé te dejaron sin opciones Y te he fallado, Trila Te he fallado Y lo siento muchísimo Te he odiado tanto Vale, esto no pinta bien No Es él Me ha fallado, Inquisidora ¡Vengadnos! ¡No! 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 Harías bien en rendirte Sí Puede ser Verde Poder Martina ¡Hay que correr! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Alarguémonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pedés! ¡Atrás! ¡Sí! ¡Vamos! Lo hemos perdido. Lo conseguiré. Sir, no te fallaré. Chaval, ¿me recibes? No contestan. Contestarán. Estoy segura. Gris, estoy aquí. Me dirijo a la superficie. Preparaos. Tengo el holocrón. Pero... La hemos perdido, Gris. ¡Sí! ¡Sal de ahí ya, Kal! Sigue corriendo, Kal. Lo siento. Entrégame el holocrón. Nunca te lo daré. Ya lo veremos. No dejaré que te lleves a esos niños. ¡No! 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 Cuánto odio. Habrías sido una inquisidora excelente. Es demasiado fuerte. ¡No! Sir, su lado oscuro es fuerte. Sir... Los dos en su interior. Sir, Sir, escúchame. No puedes elegir. Sir, escúchame. Sir, escúchame. Sir, escúchame. ¿Tú también? Lo lograsteis. Lo logramos. Lo logra... Cuidado. ¿Dónde están? Ahí fuera. Quieto, espera un momento. Perdón. Lo del agua eres tú, ¿verdad? Estás bien, me alegro. Esto no se apartaba de tu lado. Gracias. Hola. Hola. ¿Y ahora qué? Bueno, capitán. Aquí se acaba mi misión. Has cumplido con el contrato. Gracias, Gris. Bueno, si no os importa, pensaba que podría quedarme por aquí un tiempo y... Llevaros donde queráis. Además, el chaval este me admira. ¿Qué pasa con eso? Lo usaremos... ...para reconstruir la Orden Jedi. La nueva generación de Jedi. El Imperio los perseguirá. Como nos perseguye a nosotros. La vida de los niños de esa lista cambiará para siempre. No podemos. Su destino estará en manos de la fuerza. ¿A dónde vamos? No podemos. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video